Después, he recibido otros mensajes de personas que han sido sus parejas, que han estado incluso... Él tenía una relación estando conmigo, eso es lo que me han dicho. O sea, él tenía una relación y empezó conmigo teniendo una relación. Y también esta chica sufrió muchos maltratos. Y no me miente porque los nombres que me dicen sí son las personas con las que trabaja él. Entonces, me han escrito personas también a decirme que él tiene como esa especie de patrón de maltratar así a las mujeres. Ah, bueno. De hecho, yo sí, sí lo creo totalmente. Y dime, ¿ustedes dos, a ti, a Maicelo, les han hecho pasar por alguna pericia psicológica ya o todavía? Sí, claro. Yo he pasado por pericia psicológica. Bueno, pero él parece que no ha pasado por pericia psicológica y debería. ¿Debería la ley exigirle que pase pericia psicológica? Porque a la pericia psicológica no la vas a engañar. Exacto. Y a pesar de que él ha dado el examen médico, el juzgado lo ha desacreditado, que sea por violencia familiar y puede ser por cualquier motivo, pero no ha hecho valer su certificado médico y les han negado las medidas de protección. Por eso está así. Por eso está ya dando sus putos maltratos de abogados. Sí, 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 supongo. Por eso es este comunicado donde él intenta parecer una víctima que no lo es. No, pues, esto es un chiste de mal gusto. Este comunicado, un chiste de mal, malísimo gusto. Gracias, Samantha, por haberte conectado con nosotros a, digamos, a tirar por tierra este comunicado que él acaba de hacer en un intento desesperado por librarse de cualquier tipo de castigo o de cualquier acción que la ley pueda tomar con él, como se toma con todos los golpeadores a los que se les prueba esa violencia contra una mujer. Muchísimas gracias, Samantha. Gracias a ti, Magali. Tremendo. Es de chiste ese comunicado de maicelo. Espero que nadie se lo vaya a tomar en serio. Yo creo que no, yo creo que no. Todas las personas que estamos frente a una cámara de televisión, creo que tenemos un poquito de criterio así como para no hacer caso a esto.